¡Hey, hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy pinceladas, que tengas bonito, bonito día, vamos a ver del charanga, a ver qué pasa gente, a ver qué sucede con este titán, sea que está OP o no está OP, ya lo probaste, fuiste al test server y lo probaste, déjamelo en los comentarios a ver qué te pareció, fíjate, este es el modelo 3D, cómo luce, supuestamente esos colores no son definitivos, pero de verdad que combina muchísimo con las armas estas, así que pienso que se ve muy bien, déjame en los comentarios si te parece que se ve bien, a mí lo que me gustó es cómo se ve en batalla, tiene un tamaño similar al Arthur, así que es bastante imponente en ese aspecto, en el aspecto visual. Ok, aquí tenemos las habilidades, la primera se llama Full Power, el titán incrementa el daño 40% y le da ese poder durante 3 segundos, el tiempo de recarga es de 10, 10 es muy corto a mi parecer, eso debe subir mínimo mínimo a 16, es mi opinión, pero bueno, veremos qué sucede en el test server, qué cambios les hacen para la próxima oportunidad. Déjame en los comentarios cuántos espacios de módulos de asalto para que el titán haga más daño piensas que va a tener el charanga, déjalo en los comentarios, a ver, ok, fíjate, tenemos el otro que se llama Exilio, yo le voy a decir así, Exilio, que es que el titán charanga obliga al enemigo a entrar en un modo muy similar al Face Chief, muy similar, lo único extra es que te vuelve lento, el tiempo de recarga es de 17 segundos, el alcance de esa habilidad es de 500 metros y la duración es de 5, sí, el anterior 3 y este 5, la duración sí que están bien, a mi parecer, ok, acá tengo, tengo la vida es de 600k, como ustedes ven ahí, no tiene mucha vida, a mi parecer, no es que esté muy chetado con la vida y tiene esa velocidad de 35 kilómetros, yo le pondría más velocidad si puedo en un módulo, vamos a ver los módulos para que ustedes vean todo lo que le puedes ponerte a inventar con este titán, ok, este apartado de los módulos es el aspecto más fuerte del titán, por defecto tiene 3 de asalto y 1 universal, en total le puedes colocar 4 módulos de ataque, sí, de mayor daño, ¿qué significa eso?, que cualquiera le puede colocar 4 caníbaros de ataque, cada caníbaros de ataque hace 40% más de daño, más el 40% que hace con la habilidad, va a ser una locura, sí o no gente, va a ser una locura, todo el daño que va a hacer este titán, ojo, hay que tener en cuenta que yo en lo personal le voy a colocar 3 caníbaros de ataque y uno de velocidad, el titán acelerator me parece que va a ser lo mejor, déjame en los comentarios qué piensas tú de esto, de verdad que es interesante, es interesante ver que este titán va a hacer mucho daño, mucho daño porque tiene 3 anclajes pesados, 3 anclajes alfa, ok, en general el Orochi vino hoy, sí, el robot este que se desliza, vino con su habilidad, fíjense acá la habilidad, saca el impulso y comienza a deslizarse y le sale fueguito atrás, en las patas, las patas las dobla, pues a mí este robot no me gusta de verdad que ni su habilidad, ni lo estético me gusta, pero bueno, ahí está, fíjense que comienzo a sacar los coheticos, no me gusta mucho ese robot, no es lo mío, jamás me puse a utilizar los Strider quizás para hacer videos, pero jugando yo no era lo mío, ok, acá adelanto el video porque ese Loki me jodió la vida muchísimo hasta que pude destruirlo acá en este punto, pero jodió muchísimo la vida allí, hay gente que se coloca un Loki en el test server, cuéntame en los comentarios si tú eres uno de esos que se coloca uno o dos Lokis en test server, el Orochi va a ser muy bueno en ofensiva de balizas, quizás un poco bueno en dominio y en combate a muerte sí que también puede ser letal, todo depende si Pixonic termina de sacar los benditos amigos estos, los microchips de tipo escudo, cada cuánto se recarga el escudo, todo eso hay que ver cómo funcionan esos microchips, voy a adelantar este pedazo porque tampoco me interesa verlo acá, acá sí porque me aplican el exilio, la habilidad del exilio es prácticamente igual que la del Face Chief y la animación es casi que igual pero de otro color, así que bueno no hay nada nuevo allí que mostrarles así que les diga uff se ve genial, pero recuerden que el exilio aparte que te deja casi sin hacer absolutamente nada, el exilio también se vuelve más lento, dura 5 segundos esa habilidad, vienes acá, comienzo a volar y me aplican el exilio, nada esto es totalmente definitivo, todo puede cambiar, recuerden que esto es test server, ok acá voy a sacar al titán, así que bueno aquí me aplican otra vez el exilio para que lo vuelvan a ver, el exilio no es mi habilidad favorita, pero sí que sí me va a funcionar cuando tenga las escopetas y comience a hacerle daño a cualquier enemigo, sí o no gente, acá saco ya al charanga, fíjense el tamaño que tiene gente, imponente, deja que me encantó ese aspecto, hace bastante bastante año, esa habilidad que apliqué, que ustedes vieron, es el aumento de daño 40% más durante 3 segundos, y la que tengo al lado, que aparece como un círculo con un robot en el medio, esa es exilio, entonces bueno, ese aspecto sí que me gustó, es muy fácil de manejar, ahí le apliqué exilio al enemigo, y aquí le apliqué aumento de daño, para poder hacerle más daño a ese nodens, fíjense que eso del exilio, tiene como que un doble uso, porque bueno, más de una vez se salvó un enemigo, porque un aliado le aplicó exilio, acá vuelvo y aplico el aumento de daño full power, para poder destruir junto con la ayuda de un aliado ese titán, el titán es fácil de destruir, sí que sí pienso que el haoming va a ser como que bastante letal en contra de este titán, muy 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 débil, el titán cuando lo campean, tuve batallas en Springfield donde no pude hacer nada, porque los haoming 600 metros me mataban antes de llegar a hacer algo de daño, entonces bueno, quizás este titán también sea muy bueno campeando, hay que probar de todo gente, déjame en los comentarios como quieres ver otro video del charanga, con qué armas, para yo tomarlo en cuenta, yo lo voy a probar en la tarde con las escopetas, porque bueno, tengo ganas de ver qué tanto daño hace con esas escopetas, lástima que no tengo chance de probarlo con el caníbal reactor, que sería súper genial ver todo el daño que puede hacer, bueno gente, me despido, espero que les haya parecido interesante cómo funciona este amigazo, el charanga, y la nueva animación del Orochi, de verdad que ese robot no es lo mío, pero está interesante, el charanga no lo vi tan 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 fuerte, pero como les digo, todo va a ser diferente cuando tengamos al titán maximizado, armas maximizadas, y los caníbal reactor maximizados, ese aspecto de los módulos es lo que más importa en este titán, la capacidad de poder aumentar el daño, gente que la sigas pasando bonito, se les quiere, bye bye. Chau.